Importante lo que van a cocinar. ¿Tenemos en la cabeza cómo vamos a hacer el mero? Sí. ¿Sí? Bueno, les trajimos a alguien que necesito que lo aprovechen, que lo escuchen con atención porque es para escucharlo, porque lo trajimos para ustedes. ¿Estamos listos para recibirlo? Claro que sí. Él nació en Mendoza, se crió en San Luis, vivió en Buenos Aires y es uno de los mejores cocineros de fruto de mar. Verdadero privilegio tener acá a Pedro Barguero. Ahora sí. Hola, Pedro. Bienvenido, Pedro. Estoy te ordenando todavía en el depósito, en la cámara figurífica. Un poquito. ¿Tú ok? Estás un rato largo ahí metido. Estamos preparados. Bueno, vamos a mostrar a los chicos a darles tips de cómo hacer un Peque. ¿Hay muchos tips para hacer un mero? Algunos, algunos movimientos para hacerlo más prolijo, sobre todo. Le vamos a pedir a Peque que ingrese. Peque es el ganador de la primera temporada de Gran Prueba de la Cocina. ¡Danos un fuerte aplauso! Maestro. Bienvenido, Peque. Un paso para atrás. Un pasito para atrás. Ahí estamos. Te voy a aprovechar, Peque, ya que te tengo acá. Hola, Peque querido. Ya que participaste del sector, me fuiste el primer ganador. ¿Qué consejo le podés dar a los participantes? Que cocinen con amor, que lo den todo, que jueguen, que es divertido, que aprovechen y que hagan caso a lo que dice el jurado, que tienen jurado cada vez más de lujo. Y nada, que presten bien atención a las consignas. Gracias, Pedrito. Bien, gracias, Peque. Una cosa. ¿Quiénes son los encargados de cortar el mero? Para que se acerquen acá, Puli y Equipo Verde. Sofi, vení. Vengan así, ustedes pueden ver de cerca, bien. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser cortarle esta parte, digamos, las aletas, para que sea más fácil para nosotros para limpiarlo. ¿Sí? Y lo segundo va a ser sacarle las escamas, porque, bueno, ahora tienen que ver un poco cómo lo van a cortar ustedes para cocinarlo y, sobre todo, está acá abajo también. Bueno, entonces, por el momento hay que cortar las aletas superiores, la inferior, que, por lo que vemos, no es nada fácil. Son duras, sí. Ahí estamos. Ahí va. Después, entendiendo que tenemos el esqueleto que es plano, vamos a marcar los dos filets, ¿sí? Por acá, y lo vamos a vaciar. ¿Sí? Para eso, desde este punto, ¿sí? Metemos el cuchillo y avanzamos. Acá conviene, entonces, sacarle los interiores al pescado, ¿sí? Para que sea más fácil, sobre todo. Los interiores se consumen, ¿sí? Tienen riñones, hígados, estómago, se pueden comer, podemos no tirarlos. Acá tienen dos formas. Una pueden ir así, con el cuchillo, o la otra es, le ponen la punta del cuchillo y van contra la piel, que a veces es un poco más fácil para marcarlo bien, ¿sí? Pregunta, ¿tiene como un esqueleto que pasa por el medio, como si fuera así, ¿no? Después le marcan la cola, y acá viene un poco la parte que hay que tantear donde está el esqueleto, poner el cuchillo sobre el esqueleto. Creo que te conviene a este lado. Una cuestión de cortes largos, con seguridad, y sintiendo con el cuchillo las escamas que van a ir haciendo clac-clac, ¿sí? Ahí va. Se escucha, aparte. Sí. Creo que es toda una tarea, ¿eh? El esqueleto queda abajo. Acá hay varias formas, pueden retirarle la cabeza antes o después, yo simplemente se la dejo por una cuestión de facilidad y que sea más rápido, y le vamos a marcar acá el cuello. Ustedes van a levantar acá y van a ver las agallas, donde terminan las agallas, ponen el cuchillo y marcan. Ahí está, ¿sí? Y acá lo que hay que hacer, ya levantaron la mitad del pescado, lo único que queda es retirar esta parte para terminar de levantar el filet, ¿sí? Acá está la columna vertebral, así que hace una curvita, entonces no podemos ir con el cuchillo recto, sino que hay que girar un poco la punta. Ahí vamos. Y acá lo que nos va a pasar es que están las costillas del pescado, ¿sí? Son huesos más duros, entonces acá conviene, con cuidado, con el canto un poco del cuchillo, hacer un poco de presión y cortarlo. Y ahí obtenemos nuestro filet. Ahí tenemos un filet perfecto. Increíble. Creo que quedó más que claro. ¿Quedó claro, chicas? Sí, ahora hay que hacerlo. Le damos un fuerte aplauso a Pedro, que hoy Pedro se va a quedar con nosotros, va a ser parte del jurado. Va a ser parte del jurado, y tiene que probar, tiene que probar todo esto. Qué lindo. Bueno, Pedro, si querés podés ir a ubicarte al lado de Cime. Gracias. Dale.